Cuando las manecillas se acercan a la medianoche y las máscaras se adueñan de las calles. ¿Quién vigila a los vigilantes? Watchmen. El podcast oficial de HBO. Nosotros vigilamos a los vigilantes para traerles a ustedes este podcast oficial de Watchmen que semana con semana intenta ampliar y intenta platicar un poco más de lo que acabamos de ver en la serie de HBO. Y el día de hoy, como siempre, como cada domingo, estoy con Toño Sempere. Hola, Mario. Pues sí, muy contentos. Y aparte, pues sí, intentamos cubrir todo lo que hay. Pero una cosa que me da gusto es que ya muchos de ustedes están participando en esta conversación en las redes y están aportando cuestiones que nosotros, por cuestiones también de tiempo, no podemos abordar en algún momento dado. Porque es tan abrumador el número de referencias y el número de easter eggs y de cosas que suceden en torno a la serie. Que nos cuesta trabajo cubrir todo, pero por fortuna aquí estamos todos haciendo el esfuerzo común. Y si te parece, Mario, deberíamos entrar en materia rápidamente porque este episodio nos vino a aclarar muchísimas cosas respecto a lo que habíamos visto y lo que venía planteando Damon Lindelof conforme a nuestros personajes. En este episodio que se llama This Extraordinary Being, este ser extraordinario. Y yo creo que el primer ser extraordinario aquí es Lindelof porque está cumpliendo con lo que prometió. Totalmente. Él no se anda con medias tintas de políticos, él sí está cumpliendo con que se van a ir revelando los misterios. Era una de las dudas, ¿no? De qué tanto vamos a tener que tardarnos para saber los misterios de esta serie. Y ahorita, sexto episodio, ya nada más faltan otros tres, pero estamos conociendo uno de los grandes enigmas de esta serie. ¿Quién es Will Reeves? Sí, totalmente. De Will Reeves se había mencionado muchas hipótesis, pero todas apuntaban hacia un posible héroe enmascarado que decías, bueno, ¿pero cómo? Si este personaje que hablamos de Hooded Justice, pues todos siempre lo describen como un hombre blanco, ¿no? Pensa que estaba enmascarado. Aquí notamos que hay un juego muy interesante que tiene que ver hasta con la cultura del whitewashing y de un poquito del blackface. La percepción racial, ¿no? La percepción racial de cómo, aunque no estés viendo el rostro de alguien exactamente, actúas diferente si crees que es blanco a que si crees que es negro. Esto que le llaman los norteamericanos el racial bias, ¿no? Sí. Como el prejuicio racial. Y totalmente lo vemos presente en cosas tan simples como el anuncio de la publicidad de un banco donde sale el superhéroe blanco deteniendo al maleante que es un negro. En cuestiones como hay un disturbio racial en Harlem en un cine y el policía habla de que es que son negros y por eso se comportan como animales y empiezan a pelear como animales. Cuando no sabes qué desató ese comportamiento, pero empiezas a entender muchas de las cuestiones que pesan como un auténtico yunque sobre las razas en esta serie. Pero si te parece, empecemos con esta serie de American Hero Story que, bueno, sabemos que está teniendo mucho éxito, que todo el mundo la ve, pero al menos una persona la está odiando profundamente, que es nuestro querido agente Petey. El agente Dale Petey, sí, exactamente. ¿Cómo odia esta serie? Odia muchísimo porque lo estamos leyendo en hbo.com diagonal Peteypedia que de verdad no les podemos decir lo suficiente lo importante que es ver esto porque es el equivalente a todos los easter eggs, a todos los huevos de pascua que estaban dentro del cómic original, dentro del material original en forma de anuncios de películas, de clips de reportes, este, Incluso publicidad, ¿no? Y Petey está justamente haciendo esto, ustedes lo pueden checar día con día, bueno, no, semana con semana. Ahorita ya están arriba los, este, todos los apuntes del último episodio que todavía no, yo sigo sin recuperarme de mi ansiedad extradimensional, ¿no sé tú? Después de todo lo que vimos la vez pasada con Looking Glass, ¿no? Pero justamente Petey no es fan de American Hero Story, ahí este, la Peteypedia tiene todo un memorando de cómo es una recreación poco afortunada de los eventos, como aquí en la vida real vemos muchas veces los supuestos shows de historia, todos tergiversados, ¿no? Todos hechos ahí como para mostrar una cierta narrativa. Y eso es exactamente lo que está haciendo American Hero Story, que con esto empieza este episodio, The Extraordinary Being, cuando estamos viendo una versión recreada, ficcionalizada, de cómo fue que arrestaron a Hooded Justice. Sí, y a Hooded Justice, pues digamos que le están literal leyendo la cartilla a los policías que lo aprendieron, diciendo, no, es que el fenomenal Hooded Justice, este líder tan, tan, tan temido de, este, por, por criminales, ¿no? Que arrasó con gente como Captain Axis, como King Mob, como Moloch, pero sabemos también que tienes como que esqueletos en tu closet, que tienes secretos, ¿no? O que por lo menos algo con el closet, tienes algo con el closet. Y hablan propiamente de sex stuff, ¿no? O sea, cosas sexuales, ¿no? Porque esta serie, al parecer, lo que se enfoca mucho es en el aspecto sexual de estos enmascarados. Cosa curiosa que también tiene que ver mucho con la novela gráfica original de Watchmen, ¿no? Justamente yo creo que la original como que mostraba como principal motor de las motivaciones de todos la sexualidad. Y esta, bueno, este remix de Lindelof, sí tiene el aspecto sexual, pero no es lo más importante. Sí, como que dice, sí, sí sucedió y es importante, pero no es la base de lo que nos ocupa. Hay otros misterios ahí abajo. Y no todos son, aunque sí, como incluso Lindelof lo ha dicho, lo más importante es el tema racial. Totalmente. Hay otros temas, como lo veíamos con Looking Glass, ¿no? Está el tema de, por ejemplo, de las inseguridades y de las neurosis de este personaje. Hay otras cosas, además, de lo sexual, ¿no? No nos podemos quedar como en la capa superficial de lo freudiano, de que todo se explica con sexo. Eso es precisamente lo que dice la gente de El Pidi, porque vemos el punto, ¿no? Aquí, en este interrogatorio, los policías que ya tienen la clásica relación buen poli... El policía bueno y el policía malo, ¿no? Exacto. Lo están apretando, lo estaban apretando, bueno, pues de sus partes pudendas, diciéndole que tienen toda la información de su novio, Capitán Metrópolis. Que ya sabemos, entonces, que ahí siempre se manejaba, a través de la novela esta de Under the Hood, de Hollis Mason, una presunta relación entre ambos. No era concluyente de ninguna forma, pero era parte de las cuestiones que le dan ese sabor y ese morbo a todas esas memorias apócrifas, de repente, ¿no? Que lo que siempre se ha mostrado en los dos universos Watchmen, en el original y ahorita, es que no todo es lo que parece. Y esa era la forma en la que mostraban que el Hooded Justice, que fue el primer enmascarado de este universo, fue el equivalente a un Superman, que fue el primer superhéroe. Él tenía este, bueno, deseos homosexuales, ¿no? Así es, que en aquella época, por supuesto, era un tabú tremendo. Y aquí, en esa cuestión, es curioso porque hasta en algún momento sale embarrado el que fuera después el director del FBI, J. Edgar Hoover, ¿no? El fundador y director, ¿no? Lo mencionan así de nombre a J. Edgar Hoover. Y dices, bueno, este universo paralelo de Watchmen está tocando cosas históricas que son atinadas. O sea, realmente la vida secreta de J. Edgar Hoover tiene que ver mucho con esto. Sobre todo, como dices, en una época en donde todo se juzgaba muchísimo, ¿no? Cuarenta, cincuenta, en donde todo eras, este, si eras homosexual, quizá eras también un espía comunista. Exacto. Y de repente, bueno, tiene un estallido ya, obviamente, de Hooded Justice ante esta presión, y ves que le pone una santa golpiza a sus captores, brutal, ¿no? Y aquí vemos ya cómo la serie cambia de rumbo, ¿no? Antes de eso, es gracioso que lo que está presentando American Hero Story es que a él lo que más le preocupaba era que Nelson, la identidad secreta del Capitán Metrópolis, le estaba poniendo el cuerno. Sí, o sea, que... Le estaba siendo infiel, sabiendo, ya después de haber visto el episodio, que nada menos de la realidad. Un aspecto meramente simplista, una percepción simplista de alguien mucho más complejo, como vamos a ver a continuación. Que definitivamente me voló la cabeza, porque sí había pistas. Yo sé que había pistas, y de hecho nos los han comentado mucho en Hashtag, el Watchmen, el podcast. Siempre pensé yo, bueno, pues Will Reeves, con esa chaqueta roja. Pues no creo que sea como que coincidencia los colores rojos y esto negro. Empata muy bien. Pero tampoco puedo decir que, ay, yo lo vi venir desde el principio. No, pero es un tipo grandote, es un tipo imponente, pese a su edad y todo, que dices, sí podría ser. Él habla mucho de que yo podía levantar tantos kilos, ¿no es qué? Sí, recordarás que yo tenía la teoría, por demás, desatinada, de que él era como un súper soldado. Exacto. Que lo habían usado en el ejército o algo así. Sí es un ser extraordinario, como nos dice el título. Pero de otra forma, Toño, y para saber cómo es exactamente que es tan extraordinario, pues su nieta, precisamente nuestra protagonista, Angela, es la que nos presenta todo esto a través de la ingesta de las pastillas de Will Reeves. Ella nos va a llevar a través de este viaje, porque lo que ocurre con la ingesta, precisamente, de estos medicamentos llamados nostalgia, ya que son, para empezar, son medicamentos de prescripción. No puedes llegar y comprarlo así nada más, tienes que tener una referencia médica para adquirirlos. De hecho, ahorita, en el momento en donde se está desarrollando todo, ya son ilegales, porque la gente se hacía adicta a estas pastillas, como lo decíamos. ¿Quién no querría, bueno, lo dice la serie, ¿quién no querría estar en un pasado dorado, en sus memorias más favoritas, si ahorita no se la está pasando también en el presente? Estos medicamentos de nostalgia, que son tabletas de hipocampitricunanoquémicos. Eso. Este, bueno, lo intenté, pero al menos. Este, sabemos que eran, eran de parte de la división farmacéutica de Chuyo Industries. Que es la heredera de Chuyo, obviamente. De la industria Bait. Ajá, y aparte, si ustedes pueden consultar la Wikipedia, van a ver ahí el anuncio, está lleno de todas las cosas, los impedimentos para tomar esto y las precauciones y todos los efectos secundarios. Es realmente un arsenal que dices, era, ¿valía la pena correr tanto riesgo? Sabemos que para muchas personas sí, para muchas personas era importante no olvidar. Ahora, ¿cómo ocurre la conexión entre lo que estamos viendo del pasado con nuestra queridísima Sister Night? Pues simplemente ella, como recordaremos en episodios previos, fue traicionada de alguna manera por Looking Glass, es aprendida por Lori, Lori Blake, y ella en un acto de desafío y de desesperación, se toma las pastillas que le había dado a analizar precisamente a, bueno, le había pedido el favor a Looking Glass de que dijera de qué son. Y precisamente creo que de esta forma Will cumple la promesa que le hizo desde el capítulo 2, que era, estoy aquí para enseñarte sobre tu pasado. Y se lo está enseñando a través de esta ingesta de nostalgia que, como decías en este anuncio, vienen todas las explicaciones y todos los disclaimers, ¿no? De cómo no debes de tomar nostalgia y, de hecho, te advierten que no debes de tomar los nostalgia de alguien más porque están calibrados a la química cerebral y al cerebro de cada individuo. Sí, digamos que, o sea, estás amarrándote a las memorias de alguien más y puedes provocarte un daño irreversible en tu psique, ¿no? Puedes acabar en coma, puedes provocarte una memoria, pérdida de memoria perpetua o incluso una pérdida de identidad. No creemos que eso es lo que le vaya a pasar a nuestra heroína Angela... Esperemos que no. Angela Eibar. Estamos en las manos por lo que vamos a ver, pero... Bueno, está en la cárcel. Bueno, no, pero acuérdate que después de hacer esto, Lori le está diciendo lo que dice, dice, acabas de ingerir una dosis letal de nostalgia, no sé qué, y ves cómo Angela se empieza a ir, ¿no? Y se empieza a ir un pasado en blanco y negro en el cual empieza a tener unas vivencias, unas memorias que realmente son las memorias de quién? Pues de Will Reeves. Es una nueva forma de que tu abuelito te cuente cómo pasó, ¿no? Es realmente ponerte en los zapatos del abuelito. Literalmente. Pero aquí es impresionante el manejo que hacen de cámara porque vamos a ver a Angela haciendo este recorrido y cruzando literal umbrales de puertas que le llevan a otras escenas y a otros tiempos. Ella misma la vas a ver cambiando fisonómicamente y de repente es un él. Tantas cosas, ¿no? Con este ponerse en los zapatos de su abuelo, como dices, está cambiando entre ser ella y ser el abuelo, vemos la historia de Will Reeves cuando era policía de Nueva York en un Nueva York completamente racista. Bueno, era un mundo racista, desgraciadamente lo sigue siendo, ¿no? Pero lo vemos llegar al día de la graduación de la Academia de Policía y vemos los insultos que recibía ordinariamente un oficial negro, ¿no? Como, por ejemplo, que el oficial que está dando las... Las placas, ¿no le da la suya? Se lo salta. Se lo salta, sí, de plano se lo pasa. Y otro oficial de rango también, de raza afroamericana, él es quien se la pone, ¿no? Pero hasta le hace una advertencia después medio críptica. Sí, que en su momento no entiendes, pero le dice, ten cuidado con el cíclope y cuídate allá afuera porque está difícil la cosa, ¿no? Esto del cíclope queda claro a lo largo del episodio. Pues es una referencia a la organización racista. Me parece que así era como se llamaba la organización racista de los 40, no diciéndole Ku Klux Klan, pero sí diciendo Ku Klux Klan, ¿no? Sí, tenían hasta una seña particular para identificarse que se ponía como que la forma de un ojo así formada con los dedos en la frente, ¿no? O sea, el ojo en la frente era el típico del cíclope, ¿no? Exactamente. June, la esposa de Will, que nos enteramos, que es la niña que salvó de los disturbios de... De Trollsand en el primer episodio. De Trolls21, me encanta cómo se va todo acomodando, le dice, es que no me gusta que tú seas policía porque estás muy enojado, eres un hombre enojado. Sí, tienes mucha ira en tu interior. Por todo lo que te tocó vivir, ¿no? Comprensible, ¿no? Completamente comprensible porque le tocó ver el ataque de Tulsa. Y por todo lo que tiene que vivir, ¿no? Como cuando detiene a Fred la primera vez a este gordo con un puro, todo racista y todo, que por cierto estábamos viendo por ahí que en este mundo nuevo que fue creado en 2019, está prohibido el cigarro en todo Estados Unidos de América, ¿no? Sí, y ahora es curioso, este actor, yo siempre mi primera memoria de él es de Boardwalk Empire, otra serie de HBO, ¿no? Que va a ser en la vida real y en gangsters de la época de los 30, pero muy interesante. Este actor es donde lo tomé por primera vez y es un actor de carácter recurrente en muchas series importantes, ¿no? Pero ahí lo vemos prendiéndole fuego a una delicatez en judía, ¿no? Y mientras Will está haciendo su rondín, llega y decide apresarlo. Y el otro hasta como que lo tira de loco. Con un cinismo bárbaro, ¿no? Un cinismo brutal. De hecho, muy displicente hacia la figura negra que... Sí, como tú, un oficial negro, me vas a arrestar a mí, por favor, ¿no? Este desprecio que llevaba a los blancos a decirles, chico, ¿no? Sí, voy, ¿no? Como siempre infantilizarlos, ¿no? Pero bueno, él decide arrestarlo, Fred se ríe de él, pero van a la comisaría y ahí un oficial rubiecito le dice, yo me lo llevo, no te preocupes, y hacen una señal por ahí, ¿no? Sí, ponen precisamente este ojito en la frente y, pues digo, ahí te llama la atención de qué está pasando aquí, ¿no? O sea, pues, en efecto, este tipo que tanto alardeó de que no me iban a hacer absolutamente nada, lo ve salir como si nada, poco después, ¿no? Tienes razón, precisamente. Y luego le toca ver a Fred en la calle y, pues, encarar al policía que se supone que lo había metido, le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿No lo habíamos arrestado por esto? Y el policía, dentro de lo que cabe, le quiere hacer un favor diciéndole, mera, mejor ni le muevas porque no te conviene. Lo que le quería advertir era que los policías racistas, justamente, bueno, lo iban a atacar. Que le den la mente infiltrados, aparte, dentro de la policía de Nueva York y, pues, digamos que tienen su forma de arreglar las cosas, Mario. Y la forma de arreglar las cosas es a golpes, que es precisamente lo que hacen con Will cuando le ofrecen un aventón. Es que no te puede rehusar. ¿Te acuerdas de esta película Get Out? Sí, claro. Que justamente hay una escena en donde, si eres un afroamericano, tienes que tener cuidado cuando te está siguiendo un coche, ¿no? Y aquí pasó eso porque, pues, lo suben, le dan una santa golpiza y lo cuelgan. Sí, le hacen toda, digamos, todo el proceso de lo que sería un linchamiento y todo eso lo estamos viendo a través de la perspectiva de Angela. Y Angela lo está viviendo en carne propia y se ve que tiene que tener unas repercusiones terribles estas vivencias porque va a haber, a través de esta narrativa, intercortes con la época actual donde Laurie le está advirtiendo, oye, estás teniendo una reacción de esto, te puede dar un infarto, ahora sí que bájale tantito, lo que sea que estés pasando no son tus memorias, son las memorias de alguien más. Y déjame te digo, justamente con esto de las memorias, todo fue planeado. Por Will, ¿no? Porque estas no son memorias, este, bonitas, son las memorias precisamente que le quería decir, mira, de aquí, de aquí vengo. Además, lo sabemos, Will está coludido con Lady True. Lady True, sí. No sabemos en qué capacidad, pero han estado trabajando desde cuándo, no lo sabemos porque además ahí hay un gran hueco porque estamos viendo lo que pasó con Food of Justice, bueno, con Will Rips, ahorita en los 40 y lo que está pasando en 2019, pero ¿qué hizo en todo este tiempo, no? Ese interín, ¿qué sucede, no? Precisamente porque él después desaparece en más de un sentido, pero aquí todavía no es un momento porque los policías racistas lo bajan. Sí, ahora sí que se la perdonan, ¿no? Sí, le dicen, a la próxima no te bajamos y lo dejan ahí todo maltrecho, todo malherido, con Angela, que también lo está acompañando paso por paso en este doloroso pasaje, ese doloroso pasaje, y se va caminando todavía con la cuerda colgada, y eso me parece una forma súper elegante de explicar este tonto disfraz de Food of Justice que incluso... Siempre decíamos, ¿por qué tiene él la soga al cuello, no? Incluso en algún momento en el cómico original Comedian dice, ¿qué clase de estúpido lucha contra el crimen con una cuerda amarrada al cuello? Al cuello, bueno, ahora lo sabemos porque él empieza a luchar con el crimen cuando está regresando y ve a un asalto, ve un asalto en donde él puede desquitar esa furia, que como le decía Jun, sí, tiene mucha furia, y más ahorita después de que lo acaban de colgar, y ahí sale la furia a través de los puños. Me parece que Hood of Justice siempre fue un personaje que tenía mucha furia, ¿no? Totalmente. Al principio como que se explicaba como por una sexualidad reprimida, pero ahorita vemos que el coraje de Will Ripps viene de... De otro lugar. De la impotencia, del racismo. Y otro detalle extremadamente interesante es que en estas reconstrucciones que hemos ido viviendo de la historia de los superhéroes enmascarados que hace American Hero Story, pues ya teníamos una versión de la primera aparición de Hood of Justice, ¿no? Que lo vemos entrar heroicamente por la ventana de una tienda a frustrar un asalto y a golpear gente, y a ultimar a uno de ellos soltándole con una caja registradora en la cabeza. O sea, lo vemos realmente como una figura amenazadora, y cuando analizamos la realidad de los hechos, descubrimos que todo fue al revés. Todo fue al revés. Y esta narrativa a mí me voló la cabeza porque también dije, qué bárbaros, qué manera de manejarlo. Eso fue una especie de Michel Gondry, ¿no? Exacto, ¿no? Cuando hace este director. El proceso a la inversa, ¿no? El proceso a la inversa. Bueno, para llegar a eso, está bien interesante cómo con ayuda de Jun, o sea, con ayuda de su esposa, le dice, tienes que cambiar de... O sea, ok, vas a sacar tu furia de esta forma, tienes que volverte blanco. Sí. Porque va a ser diferente si eres negro. Él lo que hizo, en aquel momento estaba siguiendo a estos tipos y sigue a unos criminales que se están reuniéndose en una trastienda y están haciendo algo. Él no sabe a ciencia cierta qué es, pero están haciendo algo indebido. Él llega, los confronta, les pone una golpiza. Esta golpiza llega hasta el frente de la tienda y, de hecho, el tendero hasta saca una escopeta y le descarga, pero hacia Judith Justice, ¿no? Hacia los tipos, a los racistas que tenía alojados en su trastienda. Sí, porque... Escapa por la ventana, saltando a la inversa, ¿no? Entonces, aquí ya entendimos de que, ok, la historia realmente no es como nos la han contado. Como lo está contando American Hero Story, que es como una retro historia, ¿no? Como una whitewashada, una limpiada blanca justamente a esta historia que, en realidad, él estaba irrumpiendo a un lugar de racistas, ¿no? Y que incluso el tendero era el racista, pues se le dio como un spin, se le dio como una vuelta para que fuera un héroe. Bueno, ¿no? Que estuviera deteniendo a los... A los malos. A los rateros. Pero, bueno, entra en escena alguien bien interesante que, bueno, sí tenían algo de razón los rumores de la relación entre Nelson Gardner, Capitán Metrópolis, y él, ¿no? Porque Nelson Gardner torpemente va a visitarlos al departamento. Sí, como que dice, ay, es que dicen que por ahí hay un tipo que se llama Joe de Justice y creo que tú lo conoces. Usted oficial puede llegar con él, que es la clásica cosa de la identidad secreta, ¿no? Clark Kent, dicen que tú puedes conseguir a Superman. No sé, tengo que hablarle. Señor Bruce Wayne, usted siempre ha apoyado al hombre murciélago de Ciudad Gótica. De alguna manera nos conocemos socialmente, quizás. Sí, sí, sí. A Batman, a Batman. No, 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 digo, claro, yo le puedo hacer llegar el lugar, ¿no? Pero, bueno, sí es reclutado por Nelson a los Minutemen. Exactamente. Sí, esa parte sí es consistente. Ahora, la forma en que lo reclutan es curiosa, ¿no? Porque, obviamente, June está muy renuente de que Will se una a este grupo de personas. Incluso, June le hace muy, muy inteligentemente una vuelta como diciendo, a ver, usted viene a insinuar esto. Dice, ay, pero, por cierto, entonces usted representa al famoso Capitán Metrópolis, ¿correcto? Sí, sí, no, yo lo conozco. Ah, pues, mire, es un tipo. Y ella lo empieza a describir y está describiendo a Nelson, al tipo que tiene en frente como diciendo, a ver, no engañes a nadie, yo sé que tú eres, ¿no? Claro, 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 claro. Y eso me dio una risa. En un episodio muy tensional fue un gran momento de levedad, ¿no? Sí, bueno, de levedad que se necesitaba porque también está la incomodidad de que incluso June, yo supongo que se dio cuenta de que hay una cierta química, bueno, de que Nelson está inmediatamente traído a Will Rips. Sí, se nota que en la figura también de Will hay una cierta confusión respecto a su sexualidad, que no sabemos si se deriva de todo este clima de violencia que vivió en la infancia temprana, no sabemos a qué obedece, pero sabemos que hay algo ahí, ¿no? En un momento dado, cuando estás confundido de muchas cosas, también te confundes la sexualidad. La sexualidad, sí, sí, sí. Somos seres fluidos, ¿no? Y eso es justamente lo que Will, en 1940, decide experimentar con Nelson y decide tener una relación homosexual en ningún momento tan importante como lo plantea American Hero Story, ¿no? O sea, si tuvieron relaciones sexuales, Nelson evidentemente está en otro planeta. Nelson está pensando como un blanco, como un soldado norteamericano, como una persona de privilegios, y está solamente pensando en su país y que los Minutemen tienen que ser una imagen para el bien. Él está pensando como un blanco de suburbios. Sí, y una visión también muy utópica que no obedece mucho a lo que es la realidad del combate al crimen. Otro detalle que es interesante ver, que se retrata mucho cuando se hacen críticas especialmente de los cómics de superhéroes, es decir, ¿cómo es que en los cómics de superhéroes hay tanto crimen, no? Hay mucho más crimen que en este mundo actual que tenemos, que es un mundo violento, sin ninguna duda, y donde ocurren cosas atroces, pero en el mundo superior no puedes dar tres pasos sin que haya una invasión alienígena, un payaso homicida, un tipo que le dicen el pingüino que es un respetable hombre de negocios y político, pero en realidad es un gángster. Que usa las sombrillas para matar. El 90% de los científicos, ¿tás de acuerdo que son malos? Y están planeando dominar el mundo o destruirlo de alguna manera o cobrarse alguna afrenta. Es un mundo tan complejo y tan criminal que es donde dices, bueno, pues sí, entonces de alguna manera como que esto tiene más lógica lo que estamos viviendo, ¿no? El crimen realmente, el crimen que hay que combatir no es el que le interesa combatir a estos enmascarados como lo está planteando el Capital Metropolis. Sí, sí, claro, es una utopía, ¿no? Que luego más le importa a los Capital Metropolis de los cómics, les importa más ciertos valores y pasan de lado lo importante. ¿Sabes qué me recuerda todo esto? Bueno, además de la hipocresía de Capital Metropolis, porque es un hipócrita, ¿no? En algún momento dice, te tienes que tapar que seas, que eres afroamericano, porque no todos somos tan tolerantes como yo, siendo que él necesitaría tolerancia, ¿no? Primero que nada. Primero que nada. ¿Recuerdas en el cómico original que uno de los miembros de los Minute Men originales era Silhouette? Así es. Una chica también con una imagen muy, pues puede ser como de vampireza, de película de... Noir. Noir. Y con una... Digo, la recordamos mucho porque al parecer ella tenía también una cuestión de lesbianismo que disgustaba profundamente a varios de los miembros del grupo, ¿no? Que de hecho cuando salió del clóset, la sacaron del clóset unos periodistas, la sacaron del grupo, la sacó del grupo justamente Nelson. Y después ella aparece muerta con su amante, ¿no? En una situación muy, muy sórdida. Precisamente un ex enemigo de los Minute Men la va a matar. Bueno, esto nada más para hacer hincapié en esta hipocresía de... De intolerancia y de... En esta hipocresía de Nelson, del Capital Metropolis, que vamos a ver un poco más adelante todavía peor porque... Sí, se pone peor. Regresando a los pies de Will, vemos todo este evento en un cine, en donde un cine en un barrio... En Harlem. En Harlem, precisamente en un barrio africano, en un barrio afroamericano, hay un alboroto, hay un disturbio. Sí, un disturbio y de repente cuando llega ves gente en las calles y hay muertos y hay balazos y hay fuego por todas partes y él llega a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó aquí, no? ¿Y qué le dice? Es un policía, ¿no? Que le comentan. Ah, qué bueno que ya llegaste porque tú como eres negro los vas a poder calmar, o sea, necesitaban un negro, ¿no? Sí, porque de repente estaban viendo la película y de la nada se empezaron a matar como animales, ¿no? O sea, hace mucho hincapié en esa cuestión, en esa visión racista equiparando animalísticamente a todas las gentes de etnia negra, ¿no? Y aquí es donde vemos que en realidad fue un ataque que una de las sobrevivientes les explica, que empezaron a ver luces y empezaron a atacarse entre ellos. De la nada. Lo lleva a atar cabos y a ir a rastrear la fuente de esta máquina que provocó esto. El proyector, me parece que acaba en el Meatpacking District, ¿no? Me parece que acaba en un lugar de, en una bodega de carnes, justamente en donde afuera se encuentra Fred, nuestro amigo racista. Ah, el mismo Fred, el tipo este, que aparte, otro síntoma de esta cuestión racial. Fred se topa cara a cara con él, el mismo policía que lo arrestó y en el cual se desarrolló todo este incómodo incidente donde él alardeó de, a mí no me van a hacer nada porque blanco y tú negro. Y no lo reconoce. Ya después como que te dice, eh, te conozco de algo, o sea, de algo, pero ya cuando Will le dio a entender quién es, ¿no? Sí, pero no hay peor forma de racismo que ver a todos los de una raza como iguales, ¿no? Pero bueno, regresando al racismo, él, bueno, pues mata a... A Fred. Mata a Fred. Y eso ya, ya te habla de que obviamente la, el compás moral de Will Reeves como agente de policía ya está en completa discrepancia con lo que él ve que sucede, porque ya vio que arrestando a la gente y llevándola ante la autoridad no funciona. No. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues tomar justicia por sus propias manos. Y esa justicia debe operar enmascarada bajo una capa, ¿no? Como dice justamente el título de Hollis Mason, ¿no? El honor es como el halcón. Algunas veces tiene que ir encapuchado. Encapuchado. Y eso también lo toman como un encabezado en The New, este, ¿cómo se llama? The New Frontiersman. The New Frontiersman, cuando capturan precisamente a Rorschach en la novela gráfica, ¿no? Exactamente. Pero bueno, regresando a 1940, él usa precisamente esta capucha para hacer justicia y matar a todos los de la bodega y encontrar este aparato de hipnotismo que estaba usándose para precisamente levantar el odio racial, porque encuentra a nuestro enemigo, a nuestro desagradable policía racista blanco. Ajá. Que es el que le había dicho, súbete al coche y todo esto. Y que le da la calentadita. Y que aparte, en un principio se había mostrado como que, no, no, tú tranquilo, yo estoy aquí, este, como para hacer varias cosas. Pero era realmente el elemento principal a protegerse de. Y él está grabando estos mensajes de odio y de incitación que al parecer en sincronía con las imágenes que proyectan ciertas cuestiones van a sugestionar y van a hacer que la gente se mate entre sí. Porque recordemos que hay un rey interesante. En la primera vez que entra a la trastienda de este negocio, donde él opera por primera vez como Hooded Justice, encuentra un libro que se llama El arte de la... El mesmerismo para las masas. Sí, hipnotismo para las masas. Que es hipnotismo, ¿no? El mesmerismo y el hipnotismo son términos equivalentes, por ejemplo. Y que precisamente, bueno, toda esta organización se llama Cíclope por eso, ¿no? Por el Cíclope sería el... Ese único ojo y el proyector, ¿no? Exactamente, que te está hipnotizando y que... De hecho, eso sí existía... Bueno, está en este universo Watchmen, pero ahorita la primera vez que lo vemos tan, 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 tan notorio, ¿no? Bueno, evidentemente él mata a todos y se queda... A todos los presentes. Se queda viendo, pues, este, el show de luces, ¿no? Y nadie, nadie viene a ayudar. Como... Justamente como a Rorschach le gustaba recordar, ¿no? Que nunca nadie viene a ayudar en este mundo horrible. Sí, en estas situaciones, ¿no? O sea... Y también Rorschach se las volteaba, ¿no? Y algún día me pedirán que ayude y yo les diré, ¿no? No, exactamente. Entonces era muy padre. Regresa a casa con proyector en mano y se encuentra a su hijo disfrazado de él mismo, ¿no? Haciéndose precisamente esta cara blanca, este white face. Porque lo que tiene que hacer precisamente es, en torno a los ojos, pintárselos de blanco para pasar por blanco. Que, ojo, ahí hay una... hay una... hay un símil bien interesante con que Angela Eibar, en su alias de Sister Night... No usa una máscara, simplemente se pinta un antifaz negro, ¿no? Que ahí en el mundo real es... Regina King. Gracias. Regina King, justamente cuando estaba haciendo las audiciones para el papel, tenía originalmente unos goggles, tipo Night Owl, que decía, no, esto es ridículo, no puedo ver nada. Y no puedo ver hacia los lados, sobre todo, la visión periférica se le afectaba. Y lo decidieron, este... Hacer nada más con un maquillaje. Hacer con un maquillaje que a la vez está funcionando como un reflejo de lo que su abuelo tuvo que hacer, pero con pintura blanca. Magnífico, ¿no? Me hace muy interesante el contraste blanco y negro, ¿no? Pero bueno, ahí tiene un lugar, un relajo marital, ¿no, Toño? Sí, porque obviamente lo que más temió Jun que sucediera está sucediendo, que es heredarle a su hijo un legado de violencia y de cobrarse la justicia por mano propia en un niño que todavía está con problemas para entender cuál es su realidad y qué es lo que hace su padre, que es un policía, pero también es un vengador enmascarado, ¿qué es? Y ella de plano ahí llega a romper por completo con la situación. Y dice Jun que ya tenía ganas de eso, dice yo me regreso a Tulsa. Que eso nos pone a Jun Eibar en Tulsa, donde fue que tuvo al papá de Ingele Eibar. ¿Marcus? Ajá, Marcus. Bueno, donde creció el niño, ¿no? Algo que se me hace bien interesante es por qué Ingele Eibar no sabía nada de Will Reeves hasta ahora, dado que no se cambió el nombre. O sea, puedo entender que la abuela y su papá no quisieran hablar de él. Puede ser. Pero me acrecenta el misterio de qué estuvo haciendo todo este tiempo Will Reeves y seguramente lo vamos a conocer en los tres capítulos que siguen. Sí, porque puede haber muchas conjeturas. Dices, realmente nunca los fue a buscar o en algún momento los fue a buscar y entendió que tenía que mantenerse aparte. No sabemos a ciencia cierta. ¿Qué sucedió? Nunca hubo un perdón, ¿no? No. Y también Hooded Justice lo que pasó fue que desapareció del ojo público y durante mucho tiempo hubo el rumor que viene desde la serie original de que, y de hecho aparece en American Hero Story, de que era un hombre fuerte del circo llamado Rolf Müller. Sí, un hombre de ascendencia alemana del este que aparece muerto en un río hacia las ofertas de Boston, ¿no? En Boston, exactamente. Y está con un tiro en la cabeza y todo este rollo. Y dan por sentado de que él era Hooded Justice. Porque incluso tiene ropa similar, ¿no? Así es. Y por el físico y porque... Encajaba en la descripción. Aparece tres meses después de la última aparición de Hooded Justice. Ahora, teoría. Rolf Müller, yo no quiero caer en conclusiones, pero bien podría haber sido un racista al que se enfrentó Will Reeves. Puede ser. Y que dijo, bueno, pues voy a ser como que él era Hooded Justice todo este tiempo. Es muy conveniente, está del tamaño, lo demás. Está del tamaño, yo siempre he pasado como blanco. Pero lo cual nos lleva a otro dilema. Entonces, si Hooded Justice ya no tenía que ver por una familia que lo habían abandonado y eso, ¿por qué desaparece de la vida pública? Eso, hay muchas explicaciones posibles, pero estamos dispuestos a escucharlas todas y cada una de ellas. Y seguramente vendrá la respuesta en otros episodios, ¿no? Pero bueno, finalmente este capítulo cierra con el cierre del primer misterio de esta serie. ¿Cómo murió el Sheriff Crawford? Así es. Y precisamente nos explican paso por paso con el método de nostalgia que Will hipnotizó Crawford, lo llevó al árbol y... Lo notició con esa tecnología aparte, ¿no? Él lo lleva a una lámpara, una lámpara así de mano. Él le proyecta, obviamente, esa visión, pues podría ser hasta estroboscópico, ¿no es estroboscópico? Sí, es un estroboscópico, ¿no? Cuando empieza a parpadear, ¿no? Y le empieza a decir lo que tiene que hacer a Crawford. Y Crawford, dócilmente, es quien hace todo para matarse. Will no tuvo que hacer nada físicamente para someterlo. Todo vino de parte del sometimiento que obtiene a través de esta tecnología que nació con ese famoso cíclope de los proyectores y que él adaptó para vengarse de un tipo que, pues, él sabía que tenía un pasado ligado al Ku Klux Klan y a los racistas. Que sigue sin estar del todo claro cuánto era el involucramiento del jefe Crawford. O es nada más herencia. Seguimos sin saber si está vengándose del abuelo o si realmente el jefe Crawford, me parece que eso todavía está en el aire. Y otra cosa que al menos sabemos es que Regina King, alias nuestra queridísima Sister Knight, alias Angela Eibar, sale de esta cuestión. O sea, sí recupera la conciencia. Y a quien ve, pues, a Lady True, ¿no? Que le dice, welcome back. Welcome back. Exactamente. Vamos a ver qué sigue pasando ahí. Sobre todo con Lori, que también en Pitipedia, ahí estamos, tenemos unos datos de cuando la arrestaron, que están bien interesantes. Pero bueno, eso ya lo platicaremos. Sí, este, pues sí, ¿te parece que bañamos con, con este, con la prueba de Rorschach para repasar todas estas referencias? Por supuesto. Unos ven una mancha. Otros ven el mundo arder. La prueba de Rorschach. La prueba de Rorschach. Y antes de pasar a nuestra cuenta, hay que decir mil gracias a todas las personas que se han estado conectando al hashtag Watchmen, el podcast. Nos están haciendo realmente su, el día cada vez que nos dan una teoría, que nos dicen, a mí me parece que esto sucedió, que esto va a suceder en el futuro. Para eso estamos, señores, para ser comunidad. Entonces, Mario, empezamos por el número uno. Número uno. ¿Cuál es, Mario? En el número uno tenemos el cíclope, toda esta figura del cíclope que... Sí, que además lo podemos amarrar a que ese, el calamar de, ¿cómo le vamos a llamar al evento por fin? Ay, lo pusimos en arroba mareoflores. Déjame, te digo ahorita cómo... Creo que lo dejamos como calamarguedón porque se vi checatombe, creo que llegó demasiado tarde para la votación. Sí, se te ocurrió después, pero... No, no se me ocurrió a mí, alguien más lo aportó, por supuesto, nuestros queridos escuchas. Este, pero se me hizo muy inspirado, ¿no? Este, este calamar que crean en la novela gráfica, pues tiene un solo ojo, un solo gran ojo, ¿no? Y entonces esa referencia del cíclope con ese ojo, pues está padre, ¿no? En efecto, con 38% ganó calamarguedón, y mi gallo era atentáculo. Atentáculo, ¿qué digo? Pues puede ser, podrían haber dicho que perpetraron un atentáculo que se conoce como el calamarguedón, pero ya sería un poco largo, ¿no? Me parece bien. Estamos perdiendo un poquito de impacto. Número 2. En el número 2, el Action Comics número 1, Mario. Que aparece cuando Will anda caminando, cuando es policía. El Action Comics número 1 es el cómic que empezó todo, es el cómic que empezó los superhéroes y sin el cual no tendríamos Watchmen, no tendríamos el universo cinematográfico de Marvel, de DC Comics, no tendríamos nada, porque es la primera aparición de Superman. El Hombre de Acero. El Hombre de Acero, también otro ser extraordinario, Toño. Esta icónica portada donde aparece levantando un auto. Y algo que se me hace relevante en este caso es que Superman fue el primer superhéroe en nuestro mundo, y aquí el Hooded Justice es el primer superhéroe. Número 3. Cuando están los disturbios en Harlem, en el cine está proyectando La Vida Secreta de Walter Beatty, que es la primera versión de 1947 que está basada en un cuento corto de James Stoderberg. Aquí es interesante porque hubo mucho lío cuando se firmó esta primera versión, pero trata de la vida de un tipo que, ante la monotonía de su existencia, se escapa a lugares oníricos, a escenarios de sueño donde él es un valiente piloto de combate, o es un aventurero, o es el que está salvando a una chica de un peligro. Y esta película en algún momento se llamó I Wake Up Dreaming, le pusieron el nombre tentativo cuando estaban todavía luchando por los derechos, ¿no? Es yo me despierto soñando. Esta cuestión de estar despierto y soñando. Y estar en el zapato de otra persona. En los zapatos de alguien más. Viviendo otra vida. Y eso nos da nostalgia, nos da la hipnosis, ¿no? Entonces es otro tema interesante. Número 4. Tenemos el acostumbrado guiño a la gota de sangre en la placa del Comedian, en el smiley del Comedian, en la forma de... Sí, de la placa de policía con la gota de sangre que vemos aparecer, pero aquí vemos que en el flashback cuando muere Crawford, sí vemos esta toma, pero hay también reminiscencias en la misma placa que le están poniendo a Will Ripps cuando lo ordenan como policía. Ya, él continuamente está jugando con esa placa, ¿no? Y ese juego recurrente a esto es lo que me representa a lo que soy, ¿no? Pero siempre esa gota de sangre que refleja violencia en torno a lo mismo. Número 5. Tenemos ahí, como decías al principio, la mención al Capitán Axis, al King Mob y a Molok. Sí, esos villanos clásicos de ese primer universo, de esta época de oro de los héroes enmascarados, ¿no? Que Molok es como el supervillano de The Watchmen, que en realidad no es... Sí, era su Luthor, ¿no? Era su Lex Luthor, ¿no? No es tan blanco y negro como los cómics de DC, por ejemplo, y no hay tanta variedad de villanos, ¿no? Decididamente. Número 6. El hipnotismo como una herramienta del mal. Eso me parece que viene perfecto para nuestro reloj de conteo del apocalipsis. Sí, creo que es muy apropiado. Cinco minutos antes del apocalipsis suena. El reloj del fin del mundo. El reloj del fin del mundo. Como ustedes saben, en este reloj del fin del mundo siempre analizamos un tema en particular que es un tema que amenaza las vidas de nuestros personajes, que significa un gran mal para la humanidad y es lo que nos está precipitando hacia un cataclismo. En este episodio en particular hay que analizar que el hipnotismo es una herramienta realmente de peso en el universo Watchmen. Sí, quizá el hipnotismo no sea el detonante, pero puede ser una de las formas en las que se presente el fin del mundo, ¿no? Es uno de tantos riesgos que están apareciendo entre el genetismo, toda la experimentación genética que hay por ahí, los portales que son algo muy importante de lo que veíamos en el episodio anterior con Looking Glass, de que están intentando recrear esta tecnología, la capacidad de Dr. Manhattan de cambiar cosas de lado a lado. Dr. Manhattan es otro porque sabemos que está ahí afuera, que está en Marte quizá. La última vez que lo vimos estaba en Marte y a todo esto se une el hipnotismo. Sí, es un elemento más que hay que considerar porque este hipnotismo no tomémoslo nada más como un tipo con un relojito de mira el péndulo, mira el reloj, concéntrate y después deja de fumar. No, no es esa clase. Estamos analizando ya la sugestión, la manipulación de las memorias y de las vivencias a través de, pues en algunos casos de los químicos como es este producto que se llama Nostalgia, a través también de estímulos visuales como es el proyector. Todas estas cosas tienen que ver mucho con manipular a las masas, manipular a la gente. El título del libro no olvidemos, mesmerismo o hipnotismo para las masas. Y quien domina a las masas, pues domina a la narrativa, digamos. Así es, mi estimado Toño. Pues con eso creo que acabamos nuestra sección de spoilers. Digo, de spoilers, no. Bueno, de hecho todo es un gran spoiler si no han visto la serie. Pero si no han visto la serie, ¿qué están haciendo escuchando este podcast? Mira, es otra cosa que me da muchísimo gusto y gracias a todas las personas que nos han escrito por estos días. Ah, por cierto, también un agradecimiento especial a Tenemos Escuchas en Argentina, que están, así como nosotros consumimos el podcast oficial de Watchmen, que hacen para Argentina, hay argentinos que consumen el podcast de México. Entonces salió Dan Matías, que le gustó mucho esta frase de hay quienes ven solo en la mancha y hay quienes ven el mundo a arder, ¿no? Exacto. Entonces, pues un abrazo para él y para todos los escuches de allá, ¿no? Y también consuman lo que está haciendo este HBO Estados Unidos, porque hay muchísimos guiños por ahí. También anden rastreando lo que anda haciendo Damon Lindelof, porque en las entrevistas se está echando más datos. Regresando a lo de la Pitipidia, de verdad es bien interesante que ahí ya en un archivo de Pitipidia, era precisamente de cuando arrestan a Laurie y Blake cuando era todavía… Laurie Juspechik. Bueno, cuando todavía era… Y era Sigl Spector, ¿no? Cuando todavía era vigilante, bueno, después de que fue Sigl Spector, nos enteramos de que se volvió la comedianta, ¿no? La comedienne. La comedienne. Y la arrestaron y la volvieron, bueno, le dijeron, ¿qué onda? Vas a colaborar con nosotros como agente del FBI o al bote como tu novio, Draver, el segundo Night Owl. Ahí viene todo explicado en hbo.com, diagonal, Pitipidia. Ya sabemos qué pasó con Night Owl, pero yo quiero que salga Night Owl porque me cae súper bien él. Sí, tiene mucho juego en esta serie. Tiene mucho juego. No se olviden también de descargar la serie, digo, la app de HBO Extras. Extras y finalmente, pues, pasen la voz, califíquenos bonito para que salgamos hasta adelante y esto pueda llegar a más gente. Le recordamos cinco estrellitas y estamos en todas las avenidas posibles. Y está muy fácil, hbo.com, diagonal, podcast. Ahí pueden encontrarnos en todas las versiones de plataformas. Bueno, yo soy Antonio Sempera, arroba, Felicia Persona. Yo soy Mario Flores, arroba, Mario Flores. Y nos vemos, me parece, la próxima semana para otro apasionante episodio de Watchers. Este fue particularmente apasionante porque teníamos mucho de qué hablar. Tiene mucho que hablar y se ve que viene más. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién vigila a los vigilantes? Watchmen. Watchmen. El podcast oficial de HBO. Con Mario Flores y Antonio Semperi. Voz en off Nayeli Rivera. Una producción de Finísimos Podcasts.